Música Bien, gracias por estar en esta sesión, que tuvimos problemas para darle nombre y al final consensuamos con todo el equipo que se llamaría, más allá de los libros de texto, aprender haciendo con las tecnologías creativas. Un poco trataremos de aclarar qué es todo esto y cómo se trabaja en diferentes entornos. Entonces estamos aquí, por un lado está Miquel Carreras, que es profesor y responsable del proyecto Fab School del Instituto Politécnico de Rubí y por otro lado está Santi Fuentemilla, del proyecto Fab Lab Kids vinculado al Fab Lab de Barcelona. Entonces a mí me encargaron de coordinar esta sesión y un poco la motivación de que me convocasen a mí para esto es que yo estoy coordinando, juntamente con otras personas, un proyecto del Departamento de Enseñamiento y la Fundación Bancaria La Caixa que se llama Impulsem la Robótica, Tecnologías Creativas al Aula, que este año es el tercer año que se aplica a nivel de todo el territorio de Cataluña y hay implicados 175 centros, más de 300 profesores y más de 3.000 alumnos de cuarto de ESO, en el cual utilizan las tecnologías creativas basadas un poco en el movimiento maker, que es lo que motiva el contenido de esta sesión. Entonces, ya para entrar en materia, me gustaría que los ponentes expliquen un poco qué son sus proyectos, cómo están estructurados y qué valores le encuentran a su labor de cara a los jóvenes que pasan por sus actividades. Santi, Miquel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santi y soy el coordinador del proyecto Fab Kids en Barcelona y también soy instructor del programa Fab Academy, que creo que Tomás, nuestro director, ha hablado un poquito antes. Y creo que me va bien explicar Fab Kids a partir del programa Fab Academy. El programa Fab Academy es un programa de fabricación digital que hacemos distributivamente en todos los Fab Labs, todos los Fab Labs que quieran hacer el programa, a nivel global. Y si tenemos que explicar un poquito qué es ese programa, son seis meses donde enseñamos todo lo referente a fabricación digital. Un poco con esta idea de pasar de un modelo consumidor a productivo. Entonces, basado en esta idea, esto está pensado para cualquier persona, este programa. No necesitas un background, una especie de conocimientos previos para acceder allí. Y lo que se aprende es un poquito todo lo necesario para poder manejarte dentro de un lab, un Fab Lab, lo que llamamos. Esto incluye tanto programación como diseño, tanto 2D, 3D, todo el manejo de las máquinas, electrónica. O sea, es una panorámica global de qué necesitas saber y aprender para poder desarrollar tus proyectos y poder aportar a la comunidad. Y entonces, esto es un proyecto que está pensado para, vamos a llamar, vamos a decirle mayores de edad. Entonces, el proyecto Fab Kids lo que intenta es traer un poquito de todo esto que ya hace siete años que vamos haciendo a nivel global en todos los Fab Labs a lo que sería, por decir algo, un público de menores de edad. O sea, sería básicamente acercar todo este mundo de fabricación digital a los chicos de aquí. Entonces, como lo hacemos, es una manera, por eso estamos aquí en representación un poco, nosotros hacemos más la parte no formal de la educación, ¿no? Aunque sí tenemos relación con las escuelas, pero sí como planteamos nuestro método de aprendizaje o cómo enseñamos es un poquito desde la parte, por decir algo, fuera curricular. Pero, bueno, creo que nos basamos en el proyecto Fab Academy, que sí que es un proyecto que tiene siete años de experiencia y que ha dado sus frutos. Bueno, hola a todos. Me llamo Miquel. Y bueno, la experiencia que voy a explicar ahora es un poco complementaria, aunque tiene tantos puntos en común también, pero también es complementaria porque yo vengo de un colegio, soy el director del Fab Lab School del Colegio Liceo Politécnic, que está en Rubí. Y bueno, el por qué somos ahora mismo Fab Lab School es un poco porque, viendo un poco la realidad de nuestros alumnos, teníamos tantos alumnos con dificultades, alumnos con dislexia, bastantes, alumnos realmente con ciertas dificultades que realmente ya veíamos que difícilmente podían acabar la secundaria y empezamos un poco a indagar, a trabajar, qué podíamos utilizar para volver a enganchar a tantos alumnos. Pues bueno, empezamos el proyecto, empezamos con esta implementación y para nuestra sorpresa no solo enganchamos con estos alumnos, que realmente eran como carne de cañón, como para no acabar la secundaria, sino que la clase mejoró globalmente un 11% académicamente. Pero no solo eso, sino que realmente reflejaban como un gusto, un estar diferente en el colegio, una atención, un sentirse protagonistas como nunca se habían sentido protagonistas muchas veces. Entonces, bueno, nosotros hemos integrado toda la secundaria, todas las asignaturas de secundaria. O sea, realmente es un trabajo enorme en el que no solo, esto es verdad que históricamente desde Estados Unidos se ha promovido mucho la SESTEM, pero desde que hemos empezado a implementar esto tenemos todas las asignaturas de humanidades también. Tenemos el arte, tenemos la historia, de hecho la historia es nuestra asignatura vertebradora de todo lo que estamos haciendo, inglés, etcétera, música también. Entonces, pues bueno, es un proyecto apasionante, es un proyecto realmente que nos lleva, aparte de que es apasionante, pues mucho esfuerzo y trabajo. Este es nuestro tercer año, empezamos con el primero de ESO y ahora ya hemos llegado a tercero de ESO. O sea, los alumnos de tercero de ESO ya hace tres años que están estudiando dentro de un FabLab School. Evidentemente, pues bueno, hemos visto y hemos sido también muy protagonistas también los profesores que estamos ahí, como alumnos que realmente eran incapaces de levantar el brazo y preguntar, ahora realmente son capaces no solo de preguntar, sino si viene alguien, poder explicar el por qué han resuelto tal reto o tal problema. Además conectando con las diferentes asignaturas, que al final desde un colegio también es lo que buscamos. O sea, no solo fomentar su creatividad y talento, sino que vayan más al fondo de las matemáticas, de la historia, de los idiomas, del arte, que busquen construir cosas bellas. Y bueno, este es nuestro reto, siempre estamos aprendiendo. La verdad es que no podemos decir ahora mismo que somos o estamos en una fase... Yo siempre lo que digo es de una manera muy sencilla, muy humilde, es continuamos aprendiendo, cada año que volvemos a implementar un curso más, pues tenemos que volver a hablar con todos los profesores de las cosas que hemos visto que no han funcionado, replantearlas, retos nuevos, etc. Y bueno, esto es un poco también mi presentación. Muy bien, muchas gracias. Claro, aquí hay como dos situaciones. La educación no formal, que ha pasado a añadirse a las opciones que los padres tienen de actividades escolares. Hasta ahora, pues que tenían deportes, idiomas, ballet... Y ahora se añade una más, que es la fabricación digital. Entonces, esto es, digamos, un abrir unas puertas que hasta ahora no había nada parecido. Por tanto, aquí, digamos, tenemos una parte importante de población que opta para ir ahí por interés personal, bien de los padres en concordancia con sus hijos, y por tanto, digamos, arruinan la puerta a un público muy interesado. Por otro lado, está la oferta de la educación formal que tiene que cubrir con las necesidades y requerimientos de los propios currículum, digamos, de las materias. Y, por tanto, ahí los alumnos van sí o sí, porque tienen que pasar por estos conocimientos. Por tanto, digamos, tenemos dos modelos de la incorporación de la cultura maker, que aprovecho también para decir que ya tenemos traducción de maker a la lengua castellana, en lengua catalán. Yo no sé si a alguien le ha llegado. En castellano está aceptado el término maker, pero también hacedor y hacedora. Lo digo por si alguien no lo sabía. Y en catalán, maker no está aceptado. Por tanto, en catalán tenemos que decir faedo, faedora. Por tanto, digamos, esto ha sido paréntesis, digamos. ¿Vale? Entonces, esta... ¿Sí? Bueno, no sé si miramos en el termcat, no sé si estaría aceptado. Esto habría que mirarlo. Ah, vale, muy bien. Aceptamos la propuesta. Bueno, pues entonces, digamos que estos dos modelos, de alguna manera, comparten elementos y otros elementos son diferenciadores. Por tanto, aquí tenemos que tener en cuenta que habrá cosas en común y cosas que les diferencian. O sea, en este sentido, ¿qué aspectos creéis que compartís que ayudan mutuamente a evolucionar desde el punto de vista metodológico y la intervención que hacéis, ¿vale? Y en qué aspectos, pues, no estáis tan cercanos. Los aspectos que no estamos tan cercanos no lo sé, porque no te lo puedo decir, pero seguro que compartimos, sí, la idea de querer motivar a los alumnos que busquen sus propias motivaciones para buscar el camino de aprendizaje, ¿no? Es una de las... Tienes el modelo educativo de yo te enseño algo, te educo de una manera y después tú ponlo a la práctica, ¿no? O el otro, que es un poco el que estamos intentando explicar, que es el de vamos a aprender mientras vamos haciendo y de esta manera tú vas a poder, por decir algo, encontrar en qué puntos tú te sientes mejor, qué te gusta más hacer y dónde quieres focalizar más. Entonces, yo no sé si allí habría un momento por el hecho de tener que estar sujeto a un currículum que tienes que forzar en algún momento a que ellos aprendan ciertos conceptos o no, que quizás allí podría ser un poco el punto divergente. No sé si hay otros donde... Ahora no estoy aquí. Pero sí, seguro que todos buscamos en que ellos compartan el máximo de información, que trabajan con equipos, por proyectos, todo esto seguro que lo estamos haciendo igual. Equipos multidisciplinares, que cojan roles entre proyectos, todo esto seguro que es lo mismo, pero quizás allí es donde me quedaría a mí el cómo después todo este mecanismo haces que, por decir algo, en vuestro caso cumplan los objetivos y en el nuestro otros, ¿no? Estos pueden ser al final un poquito las diferencias, yo creo. Bueno, yo también comparto lo que has dicho. O sea, hay un montón de aspectos que yo creo que sí que es verdad que son comunes. La maquinaria, pues bueno, igual no es la misma impresora 3D o la misma cortadora, pero bueno, estamos utilizando una maquinaria y unos sistemas y un software pues muy similar y unos materiales, podemos decir, muy similar. Pero yo creo que sí que el punto quizás que difiere más, podemos decir que nosotros tenemos que cumplir también unos objetivos académicos y por tanto todas las asignaturas involucradas en el FabLab School están invirtiendo horas lectivas en los diferentes proyectos, FabLab School o FabLearn, que llaman ahora, pero evidentemente el alumno cuando acaba el curso, esas horas invertidas de cada una de las asignaturas tiene que haber asumido ciertos objetivos académicos, porque también al final lo que queremos intentar, al menos, es que estos alumnos cuando acaben la secundaria, pues los que quieran, pues que hagan un bachillerato y después puedan hacer la selectividad si hay y que puedan ir a una universidad o no. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar no solo toda la parte que es común, podemos decir, sino tenemos también que ser como un punto creativo para proponer retos en los cuales puedan desplegar toda esta experiencia maker, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, pues que puedan ir un poco más al fondo de ciertas asignaturas, pues para poder asimilar estos objetivos. Si es que ahora me he acordado de una cosa. No, en este sentido, por ejemplo, considero que nuestro currículum dentro de, por ejemplo, de los FabLabs y si hablamos del FabAcademy, sería el programa, que es un programa muy estructurado durante estos seis meses, y aquí ya no hablo solo de Kids, sino del programa FabAcademy, allí está muy estructurado qué materias vas a aprender o qué habilidades vas a aprender, pero los ejercicios que se proponen a los alumnos para que desarrollen estas habilidades son suficientemente abiertos como para permitir esta creatividad en ellos. Pongo un ejemplo que quizás todos, y es así más visual. Si hablamos de impresión 3D, puedes plantear de muchas maneras cómo aprendes impresión 3D. Hablamos de esto, podemos hablar de otras. El ejercicio que se les propone, en este caso a ellos, es imprime algo, así de ambiguo es el tema, imprime algo en impresión 3D que tú hayas creado que no se pueda fabricar en otra de las tecnologías que hay en fábrica. Entonces, ese algo puede ser muchas cosas y al final solo estás, lo que estás esforzando a que ellos tengan este espíritu crítico y diferencien entre cuáles son los beneficios de la impresión 3D o cuáles no, por qué me sirve esta técnica, para qué no, más que cómo se maneja la impresora, cómo, en aspectos más técnicos de esto. Entonces, yo creo que cuando el proceso de aprendizaje es así, suficientemente amplio para que cada uno desarrolle, por decir algo, sus motivaciones personales o no, eso enriquece el proceso. Bien, y en todo esto, ¿dónde queda el libro de texto en el caso de la escuela y dónde queda el manual de instrucciones en el caso del FabLab? Porque claro, hasta ahora, las escuelas, los padres, cuando llegan a los niños, tienen que comprarle un conjunto de libros de texto porque el conocimiento que deben aprender está en estos libros, las actividades que deben realizar están en estos libros. Claro, en este caso, ¿qué libro de texto usáis en el Griseo Politécnico? O, cuando uno hace bricolaje, ¿no? Se compra un mueble en Ikea, por decir alguna cosa, viene con el manual de instrucciones, entonces tú no sabes de la ministería, pero eres capaz de seguir las instrucciones y montar, ¿no? Que sería el caso del FabLab. ¿Esta situación se da o en qué situación o cómo plantear las actividades? En nuestro caso, creo que el libro de texto podríamos decir que es la comunidad, vamos a llamarlo así, tanto comunidad virtual, tipo wikis y toda la información que hay en internet, tanto como evidentemente es un espacio donde está pensado para que trabajes en grupo, ya no, a veces no haciendo una cosa entre cuatro, pero sí pasando más de una cosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso al final genera que tienes unas sinergias allí con otra gente que lo que no sabes tú lo compartes, ¿no? Entonces, aparte de la más obvia que es internet, ¿no? y la comunidad tanto de FabLabs como de makers around, esta comunidad de espacios pensados para que se deje de trabajar en un pupitre y se experimente más en una zona común, yo creo que lo que hace es propulsar todo esto. Bueno, en nuestro caso, nosotros podemos decir que nosotros aún no nos hemos deshecho de los libros de texto, lo que pasa es que sí que hemos ido más allá y también hemos ido más allá también de la clase magistral. Se puede decir que dentro de lo que es el FabLab, es verdad que los alumnos cuando entran en el FabLab no vienen con el libro de texto de la asignatura que toca, ¿vale? Y es verdad que hay una clase magistral en la que siempre cada profesor en un momento dado imparte un cierto contenido, pero a partir de allí yo creo que entramos en el mismo mundo, ¿sí? O sea, no damos al alumno con los retos algo en el que simplemente tenga que copiar o replicar, tiene diferentes herramientas como para ir más allá, evidentemente, pues también, pues, que si la Wikipedia o tanta documentación abierta que también existe para que ellos también tengan un punto de deseo de investigar y ir más allá de ese libro de texto o de la clase magistral del profesor que sea, pero a partir de allí, como también trabajan en grupo, entra la discusión, entra la argumentación de cómo se puede resolver mejor tal reto, teniendo en cuenta pues lo que le ha explicado el profesor de matemáticas, el que le ha explicado del profesor de historia, el de tecno, el de arte, porque al final el reto que tienen que realizar los alumnos, los diferentes grupos, tiene que aunar y conectar con todas las asignaturas. De hecho, ellos cuando hacen ya, finalmente, la exposición oral de aquello que han construido, tienen que explicar qué han aprendido de cada asignatura, ¿vale? y no lo hacen paginando pues el libro de texto porque es que se queda corto realmente el libro de texto como experiencia con todo lo que han aprendido es así, ¿vale? O sea, que podemos decir nosotros no hemos renunciado al libro de texto en muchas asignaturas, creo que en alguna creo que sí, pero la cuestión es que eso nos permite ir mucho más allá, mucho más allá. Y bueno, quién sabe si de aquí unos años si me volvéis a invitar podemos decir pues que bueno, que en ese momento pues ya básicamente partimos de la clase magistral y ya inmediatamente pues vamos a esta dimensión podemos decir, pero sobre todo lo que nosotros queremos y es verdad es que los alumnos asuman los objetivos académicos, ¿vale? Y esto sí que nos permite pues bueno, por un lado tenemos que ser creativos pero también nos ceñimos como colegio a ciertas cosas que tenemos que asegurar. Muy bien, a mí sí me permite, yo diría que aquí hay un aspecto común que es la metodología de trabajo en los dos casos. Lo importante aquí no es enseñar que la atención recae en la acción que hace el profesor o el formador o el monitor sino que la acción recae en el aprendizaje del aprendiz. Por tanto, se les deja unas herramientas y se les hace una propuesta de trabajo para que ellos construyan su propio conocimiento a partir de la experimentación, la interacción a través de aprender haciendo. Por tanto, esto sí que es, digamos, podemos decir innovación pero de hecho esto no es innovación. Toda la vista hemos aprendido tocando las cosas. A ir en bicicleta no se aprende en una clase de mecánica explicando cómo es una estructura triangular ni cómo funcionan los sistemas de cambio de platos. Se aprende cogiendo la bicicleta, subiéndose en ella y estrellándose si conviene. Entonces aquí yo creo que nos plantean una metodología común que yo creo que es la parte, digamos, más interesante de este tema. Y en este aspecto quizá valdría la pena que digáis un poco qué sensación tienen los alumnos. O sea, salen los alumnos, los aprendices, ¿salen satisfechos de este tipo de actividad? ¿Realmente se puede decir que aprenden más o de otra manera que en una explicación descriptiva en que ellos atienden a explicaciones se apropian del conocimiento? Bueno, en cuanto al aprendiz que estabas comentando, yo creo que hay, tenemos dos aprendices ahora mismo, dos perfiles de aprendiz en el Fab Lab, en el colegio. Son los propios alumnos pero también los profesores. O sea, evidentemente, el alumno está allí para aprender, faltaría más. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que los profesores han entrado también en una dinámica de querer saber más. Normalmente, el trabajo, la dinámica en el Fab Lab, normalmente tenemos más de un profesor al mismo tiempo. A veces puede estar el profesor de matemáticas junto con el de historia. Entonces, claro, se crean también conexiones y sinergias que incluso los respectivos profesores a priori desconocían. Para mi sorpresa también, muchos de los profesores que están colaborando en este proyecto lo que dicen es me he dado cuenta que con esta dinámica me he vuelto mejor profesor. Pero primero porque... Sí, sí. Es verdad, para mi sorpresa y alegría y yo creo que alegría también de ellos porque además lo dicen con una gran simpatía, lo dicen con una gran satisfacción y alegría porque vuelven como a redescubrir su vocación, su interés, el por qué escogieron ser profesores y a veces es verdad que eso, pues no sé, a veces va como decayendo, etcétera, pero bueno, yo creía que era como así como relevante también decirlo, o sea, ahí somos aprendices todos. Lo que es verdad es que el profesor va con un conocimiento y con un contenido que lanza, pero podemos decir que es un efecto boomerang, o sea, los diferentes profesores van lanzando contenido, la propuesta es un reto concreto por descontado, pero la resolución y el camino que cada alumno, cada grupo va a llevar es absolutamente abierto y nos hemos encontrado sorpresas mayúsculas. De hecho, nos visitó la Universidad de Stanford porque nosotros somos FabLab School siguiendo a la Universidad de Stanford y vinieron profesores un poco para auditarnos y tuvieron que hacer fotografías de algunos de los retos y algunas fabricaciones diciendo tenemos alumnos universitarios de arquitectura que habrían sido incapaces de hacer esta columna sin utilizar cola, clavos, simplemente por puro encaje, por puro cálculo. Alumnos de primero de eso en ese momento, ¿no? Entonces, satisfacción también que estabas diciendo tú, mucha, grande, por parte de los profesores involucrados y también por los alumnos. Ahora bien, ¿absoluta? ¿Podemos decir que todos los alumnos que participan salen igual de contentos? No. O sea, ¿qué hemos visto nosotros? El alumno de entrada brillante, el que hasta ahora ha podido tirar adelante sus cursos a golpe de potencia, podemos decir, intelectual, ahora tiene un reto que antes no tenía y es que ahora tiene que trabajar más, tiene que compartir información, tiene que colaborar con alumnos que les cuesta más seguir el ritmo y por tanto, pues a estos nosotros hemos identificado que les cuesta un poquito más, ¿vale? Bueno, esto quizá pone de relieve un descubrimiento que hizo Howard Gardner que son las inteligencias múltiples. No todos tenemos todas las inteligencias desarrolladas al mismo nivel, por tanto, quizá el FabLab School supone una oportunidad para los alumnos que hasta ahora en el sistema escolar tradicional pues no eran tan brillantes, por tanto, tienen otra oportunidad de aprender de otra manera y poder, digamos, disfrutar del aprendizaje, cosa que en otra situación esto era complicado. Creo que se nos está acabando el tiempo, entonces, aquí podemos hablar horas y horas, yo creo que lo terminamos aquí. Aprovechando que está aquí Jordi Reines de los Ateneos de Fabricación Digital de Barcelona, quizá él también pueda aportar la experiencia de fabricación digital en entorno público abierto a todas las escuelas y institutos de Barcelona, tanto desde un punto de vista informal como formal a través de su programa pedagógico. Jordi. Gracias por darme la palabra y es una gran oportunidad de explicaros complementando lo que estaban comentando los compañeros de la escuela concertada y del proyecto Fabla Barcelona y bueno, con el representante del departamento de enseñamiento de la Generalitat que es el señor Regalés, me tengo que levantar y todo, estupendo. deciros que en la línea de Ateneos de Fabricación que se ha explicado en una ponencia anterior es esta apuesta del Ayuntamiento de Barcelona para intentar acercar la fabricación digital a la ciudadanía en general, creemos desde lo público que también hace falta empezar desde esta escuela de infantil, de educación infantil en cuanto a la fabricación digital, intentamos a través de programas estratégicos, en concreto el programa pedagógico que lo trabajamos conjuntamente con el Consorcio de Educación de Barcelona, intentamos llegar a las escuelas desde P3 hasta el acceso universitario, lo cubre el consorcio y el consorcio durante estos dos años y medio, tres años de proyecto en marcha hemos conseguido diseñar unos módulos que hemos visto que funcionan tanto para chavales de P3 como hasta chavales universitarios, entonces en este camino hay una oferta determinada en el sentido que ellos también hablaban es como ir de tapas, es como un tastet, cuando vienen los chavales cuando vienen a los ateneos hacen un pequeño tastet, hacen tapas montaditos de fabricación digital cara a incentivar la vocación por la Sistem, cara a perder el miedo a todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas y al intentar de esta manera generar vocaciones y al mismo tiempo luchar contra la grieta digital, la brecha digital y lo basamos de momento en tres paquetes de actividades que es la formación de profesorado con un módulo que hemos pactado con la Dirección General del Departamento de Enseñamiento de la Generalitat con un paquete que sería la visita, la visita a lo que es el Ateneo, lo que es un FAP Lab y a posteriori cuando estos chavales después de la visita fan la tutoría, hacen la clase de tutoría en su escuela, empiezan a disparar proyectos que, proyectos de trabajo digamos transversal donde entran todas las materias y lo vienen a desarrollar en el Ateneo y hasta aquí puedo leer, es un bebé que ha empezado, os invito a todos a que conozcáis el proyecto de este servicio de interés público municipal del Ayuntamiento de Barcelona que se llama Téneos de Fabricación y nada, o contactáis con nosotros si estéis interesados o directamente con el Consorcio de Educación. Vale, gracias, gracias por darme la oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.